Soñadores de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños de ser Joven, teléfono Bueno Qué guapo Uy, qué elegante Qué galanazo Qué onda, brother, ¿dónde estás, eh? Espérame, espérame ¿Estás en Miami? No, no, yo estoy aquí en México Sí, vine a inscribirme a una nueva prepa Es flojera, ¿no? No, no, o sea, ya... Ya terminé Sí, sí, terminé con ella Miran, luego te cuento, ¿no? ¿Eh? Sí, mira A ver si voy al fin a Palm Beach, ¿no? Bye Guau ¿Dijeron qué mango de chavo? Está muy chavito, ¿no, Julieta? Me chocan las escoltas Dios mío Acabo de ver al chavo de mi vida Oye, oye Hola Soy Julieta ¿Y a quién le importa? Oye, oye Oye, ¿cómo te llamas, eh? ¿Para qué lo quieres saber, eh? Pues para conocerte Para ser amigos No, si... Si yo no quiero ni conocerte Ni ser tu amigo Adiós Teléfono, joven Bueno ¿Qué onda, brother? ¿Eh? No No ¿Sí? No, el sábado El sábado nos vemos Sí, sí Nos vemos en mi yate No, hombre ¿Cómo crees? Este es nuevo ¿Eh? Órale, pues Así quedamos Bye Voy a ir solo, eh ¿Sabes qué? No me puedo ir sin decirte Lo mal que te vistes Es un hígado Pero por lo visto Se pudre en lana Ay Lleadoras de la vida Siempre convencidas Luchan por sus sueños Nunca se...